Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como saber la ubicación de mis fotos con google maps y google fotos con android, acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video, por una parte podemos mencionar a google maps la cual es una herramienta de búsqueda y geolocalización de puntos en concreto, la cual nos permite calcular rutas, establecer las mismas, encontrar lugares específicos o incluso hasta poder visualizar el aspecto de un lugar a pie de calle sin necesidad de asistir físicamente, esta fue desarrollada en primera instancia en el año 2005 y llegó para quedarse, pues fue pensada primeramente para internet explorer y mozilla firefox, el resto es historia contemporánea y constante por otra parte encontramos a google fotos, un servicio desarrollado para compartir y resguardar fotos, presentado como una de las herramientas más populares en su categoría ya ven instalada por defecto en los smartphones android y se encarga de almacenar todos los archivos como fotos y videos en la nube, en si hoy descubriremos un punto de encuentro entre ambas genialidades, como saber la ubicación de mis fotos con google maps y google fotos para empezar ilustraremos el asunto del día de hoy en un smartphone android, basta con que ingresemos a la aplicación de google fotos y justo en la interfaz principal vamos a dirigirnos a la lupa de la parte inferior correspondiente a buscar, aquí podremos ver tanto las personas que aparecen en nuestras fotos, las cuales han sido identificadas mediante inteligencia artificial tomando como base las facciones de cada individuo como también los documentos y demás entre estos apartados encontramos el correspondiente a lugares, al entrar en este podemos encontrar nuestra galería resguardada en un menú desplegable en la parte inferior, aquí cabe destacar que debemos tener la ubicación con permisos adecuados a la función y justo aquí en la parte superior podremos ver el mapa cronológico de todas las localizaciones correspondientes a cada foto que hemos logrado capturar y podemos notar que si vamos haciendo scroll entre la galería el mapa se irá moviendo de acuerdo a la posición en que se tomó la foto, obedeciendo el orden cronológico de las mismas, así podemos saber la ubicación de cada foto tomada desde nuestro dispositivo vinculado a google esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para redentarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego